Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos Este es el nivel llamado Return to the Old Spire, creado por Raider Tomb Y estoy muy desanimado ahora mismo, estoy muy desanimado Porque lo que hay que hacer para tratar de traer O sea, hay que mover la caja en este puzzle de mierda en el que nos quedamos Hay que mover la caja, coño, hay que mover la caja de allá arriba Esa caja de ahí, hay que moverla hasta encima de este bloque Si hacemos esto es un puto milagro, tío, es que no me jodas ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, en serio? ¿Qué es esto? Me explica a mí qué es esto No sé cómo hacerlo En fin Vamos a ir probando cositas A ver si salen Uf, qué puzzle, tío Qué puzzle tan mierda Una de dos O este vídeo no sale O este vídeo es solamente esta parte O tengo una suerte que te cagas Y lo hago un poco rato Pero esto último lo dudo mucho En fin, tío En fin Esto es infumable Sé cuál es el objetivo Pero cómo alcanzarlo Ya son palabras mayores Y el anterior vídeo duró una hora No me había dado ni cuenta de que hubiera durado tanto Pero es que lo del tema de los backcrackings Se ha hecho notar bastante Pero bueno, en el vídeo anterior sí que avanzamos bastante Por lo menos Es una alegría Tengo que poner el arpón De color amarillo ahí Y lanzar ponis El arma que tiene Lara ahí En la espalda No sé muy bien lo que estoy haciendo Claro, es que faltaría el otro bloque Que también es necesario El otro bloque De arriba Esa es la gran mierda Y si el otro bloque resulta No Iba a decir Que si nos lo podemos traer por el otro lado Hay un hueco aquí Así que Olvidaos No se puede Así que la caja de abajo Esta Esta caja de abajo Aquí no sé muy bien Para qué coño es En fin Uy Se ve el fin del mundo Ah no Estaba atravesando la caja El bloque blanco Seguramente hable muy poco aquí Porque Necesito intentar pensar un poco A ver Si por algún caso Doy con la solución De esta mierda Aquí faltaría un bloque Tío Aquí faltaría un bloque ¿No? Bueno, a ver A ver Ahora mismo Podríamos No hacer nada Ahora mismo Si pudiéramos tener La otra caja En la parte de arriba Esto estaría hecho ¿Me explico? Me quedo en rodeo ahora por dentro A ver Todos Cuestión de Probable Ven 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 Ay coño Que fallo Espérate Hay que empujar esta Vale Vale Ya está No 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 No, 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 no. Lío absoluto Lío espartano ¡Oye, coño! ¡Hagas eso, Lara! ¡Hostia! ¡Laro! Ahora la cosa es... Bueno, ahora no, pero no sé cuándo ¿Cómo coño logró empujar la segunda caja? ¡Ay, perdón! ¡Coño! ¿Cómo coño empujo la otra caja aquí encima ahora? Esa es mi duda existencial Si lo conseguimos desde luego... No pierdas tiempo en gilipolleces, ¿vale? Estamos en un puzzle No en un dis... No en una puta fiesta de disfraces de carnavales ¡Ah! 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 No sé por qué estoy apartando esta caja No sé... No sé... Realmente no tengo ni puta idea Realmente no tengo ni puta idea Vamos a ver una cosa ¿Este es el último... ¿Este es el único bloque que baja y sube? ¿O hay más? Vale, solo... Es solo este, ¿no? Vale Odio estos puzzles Si pudieras saltármelo, tío No tengáis suerte porque que lo hacía, ¿eh? Odio estos puzzles Los odio en todas mis fuerzas Creo que en el Ollispir también había un puzzle de estas características Pero no era tan endiabladamente difícil No era de estas dimensiones, no... ¡Ah! 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 No, 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 no sé por qué he hecho este movimiento Ahora no puedo sacar esta caja de aquí Pues se me está empezando a ocurrir una cosa Que sí podría funcionar Se me está empezando a ocurrir algo que sí podría funcionar Y lo vamos a hacer, de hecho Vamos a tener esto así por ahora Vamos a empujar este bloque Sí, sí, esto sí puede funcionar ya, ¿eh? Empujamos este bloque aquí debajo Y luego, desde la parte blanca que acabo de bajar Empujamos la segunda caja Y ahí tendremos formada la segunda fila Creo que es la más complicada, ¿no? Diría yo, no sé Claro, seguimos en las mismas un poco, bro Pero bueno Un poquísimo en el poco, pero mira Sin el poco Ah, no, mira, no Espera, a ver Ojalá lo resolvamos, tío, ojalá Se me está ocurriendo algo Se me está ocurriendo algo Se me está ocurriendo algo ¿Por qué empujar ese bloque hacia ahí? Me preguntaréis Pues porque ahora puedo coger este Empujarlo Ajá Creo que ya estoy a punto de tener la solución Ah, no, 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 no ¡He estado tan cerca de tenerlo ahora! ¡Tan cerca, tío! ¡Tan putamente cerca! ¡Es que me cago en la puta con este posible de puta mierda, coño, ya! ¡No sé qué hacer! ¡No sé qué hacer! ¡No sé qué hacer, ya! ¡Me prime, tío, este puzzle! ¡Me prime, me prime! ¡Me prime, tío! ¡Me prime, me prime, tío! ¡Me prime, me prime, tío! ¡Ah! ¡Venga, rodeíto! ¡Vamos a intentar montar aquí una pila de bloques! ¡No sé muy bien ni para qué! Pero bueno, vamos a intentar hacerlo así A lo mejor esto funciona Que no lo sé, pero... ¡Veremos! Y de esta manera sí que estaremos usando todos los bloques, de hecho De esta manera sí que tiene sentido que estén todos los bloques que están aquí ¡Ay, coño, qué...! ¡Ay, coño, qué...! ¡Bueno, no, no, no! ¡Ped, ped, 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 ped! Se puede, se puede, se puede hacer Pero lo he movido mal, este bloque ¡Cuidado, a ver si me voy a quemar a lo tonto ahora! Y no sé para qué cojones está ese fuego ahí, pero bueno ¡No! ¡Ya, coño, ahora no podría arrastrar...! ¡Ah, no, espérate, espérate! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento! ¡Vale! ¡No he comprobado si está grabando o no, eh! ¡Vale, sí! ¡Vale, ahora arrastramos este! Y arrastramos a aquel Y ahora empujamos de vuelta al otro Vamos a tratar de poner los bloques de arriba en fila Y... creo que desde ahí Creo... podríamos poder lograr algo Vale, espérate... Ahora arrastramos este, vale Ahora usamos la caja de ahí a la derecha, al fondo, la de abajo Para poder arrastrarlo de otra manera ¡Uy! Que casi no se puede ni volver Si tenemos todos los bloques aquí encima Se puede, pero por aquí, vale Bien, vale Bueno, vamos a poner este bloque... Si, no, no sé Aquí, va, ahora No, es que no estoy nada seguro de que esto funcione No sé, no No tengo... no las tengo todas conmigo, no Que puede funcionar ¡Hombre! Todo puede funcionar Yo que sé Cualquier cosa en la vida puede funcionar Si tenemos las condiciones o la suerte necesarias para que funcione Pero otra cosa es que funcione Creo que esto sí puede salir Creo Creo, ¿eh? Creo Pero veremos Pero creo que esto sí puede salir Solo que ahora necesitamos hacer una cosa Espera No podemos mover ninguno de los bloques arriba Así que hay que apartarnos de ellos de momento Y la cosa es apartarnos No, no, no Ay, no Creo que tampoco funcionaría esto Porque hay mucho retraso por mi parte La cosa sería luego volver a arrastrarla Pero no se puede ni otro bloque por aquí abajo Para... Porque esto es tan extremadamente duro Bueno, vamos a hacer el repasismo Tomar por culo la lógica ahora Lo que va a empezar Es la... Es la suerte Y a tomar por culo Hot Puzzle de mierda Hostia Vamos a hacer el repasismo Vamos a hacer el repasismo No se me ocurre nada No se me ocurre nada ¡Coño hago! 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 parece que no, este vídeo va a ser un test y ya está no lo sé 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 punto no lo sé la gilipollez no, por favor por favor la gilipollez no por favor por favor por favor las gilipolleces las dejas en tu puta casa en serio coño ya ya es mucho en la mierda por fiesta, ostia lo que hago en todo estoy por usar el doce y mandar a tomar por culo el tramo este tío en serio estoy por usar el doce y mandar a tomar por el puto culo a la mierda de tramo este y si no puedo usar el doce en plan normal, no sé, el editor de oposición algún algo para dejar atrás esta mierda y no estoy bromeando estoy por hacer eso y mandar este puzzle a la mierda porque no estoy nada a gusto con esto no, no y si no me siento a gusto no no no, no, no no estoy nada a gusto con esto tío y puedo hacer un doce y ya está oh, editor de oposición un algo no 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 Si después de todo este vídeo No consigo solucionar este puzle Para el próximo uso un truco y salimos de aquí No puedo estar medio año en el puzle La verdad, no No se me ha perdido nada aquí realmente Aquí no se me ha perdido nada Quiero... A ver, me gustaría resolverlo Pero si no puedo, pues no puedo, ya está No soy un mago tampoco No soy un especialista en puzles Aunque se me acaba de ocurrir una pequeñísima idea ahora De repente, así, por la puta cara Se me acaba de ocurrir algo Pondría un aviso Si paso el puzle, ¿vale? Pondría un aviso de que no lo hice En caso de no hacerlo Y ya está O sea, de cara al siguiente vídeo Pondría un aviso Atención, no sé No sé qué No he hecho el puzle de los bloques Y ya Eso es lo que tengo pensado hacer, ¿no? Aunque me parece Que sí lo vamos a poder hacer Creo que sí vamos a poder hacerlo Creo que sí, ¿eh? Creo que estamos por el camino correcto Creo que sí vamos a poder Vale, vale, ya está Esto es lo que no me estaba saliendo Coño Esto de aquí es lo que no me estaba saliendo Vale, ya está Ya lo tenemos Vale, vale, vale Bien Bien Joder, he estado a punto De quedar como un puto capullo integral Y no Con integral no me refiero al pan integral Un capullo integral Me refiero a un capullo A... Vamos Me refiero a uno de esos capullos Que nunca nacen de su flor O un capullo así Joder El feo Más espantoso de los niveles de autor He estado a punto de hacer aquí De los que he grabado Uy, bien Lo hemos hecho Sabía yo que me iba a llevar tiempo Creo que ha sido como una media hora Entre el vídeo anterior y este No, espérate A ver, como coño Todavía queda subirme ahí Pero bueno Eso no debería ser tan complicado, ¿no? Digo yo, no sé Ah, vale Por eso estará en la escalera Supongo No está ahí Porque sí Sí La escalera está para poder subirme ahí A la derecha del bloque Bien, bien, bien Uff Qué puto alivio, tío Bien Oh, no Como no hay otra salida Tío No sé Ah, ah, ah Ah, menos mal Menos mal Hostia Hostia Estos aparecían en el Underworld, ¿no? En el V4 Coño Oh, ah, vale ¿Pasa algo si llega abajo? Venga Vale, si no me puedo tirar ahí No me tiraré Bueno, me has cogido un hombre No sé muy bien Para qué se usará Bueno, para llenar agua y eso Supongo, ¿no? Otro tramo exteriores Ocho, maldito puzzle de los bloques Tío La de tiempo que me ha tenido ahí Pero bueno Lo he resuelto sin ayuda Ahí por mi cuenta Perfecto No Hay vacío eterno aquí Yo pensaba que sería un muro invisible O algo así Pues no No, menos mal Aquí no tenemos el problema Del aire Por el tema del agua No me jodas Que otro puzzle de bloques ahora Bueno, este sería mucho más simple En caso de haberlo Es como una caja flotando ahí Qué demonios La caja será para cogerle a la delta este Sí, seguro Bueno, seguro no Pero no sé Tiene pinta Ah, mira Hay una palanca de salto ahí además Vale, vale, vale Qué bochorno tú El puzzle Aunque ojo, es un puzzle Hay que ser sinceros también Es un puzzle muy bien diseñado Tampoco voy a estar aquí de engañabobos El diseño del puzzle es francamente bueno Otra cosa es que no supiera yo cómo hacerlo todo este rato No sé Quizás está demasiado alto Bueno O sí No sé No sé, no sé Es extraño Es que tiene pinta de que se puede llegar a la palanca de salto desde aquí Pero lo mismo no Es que no lo sé No No, no, yo No sé Yo diría que no Sin más Entonces, ¿pa' qué coño muevo la caja? ¿Murciélagos? What? Coño, pero ¿Mira eso? Está mandando el murciélago volando todo el rato, eh No sé Es que no sé qué estoy haciendo realmente ¡Un dragón! ¡Uy, uy, 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 uy! Lo que faltaba ya Ah, no, pero no me puedo alcanzar desde ahí Hostia ¡Oh, no hay! ¡Mira la llave! ¡Es la llave de ahí! ¡Coño! Pero no puedo entrar ahí dentro, ¿no? Joder Ah, mira Creo que se puede llegar a esta rampa Sí Yo, vale Pero un poquito duro el salto, eh Sí, sí, sí Que volver por aquí, parece ¿Esto del dragón será una especie de preludio? Joder Con los murciélagos Aunque es bastante falso No me hacen daño nunca Ni siquiera llegan hacia mí nunca Vale, vale Se vuelve por aquí, sí Bien, vale, vale Vale, vale Hemos vuelto con cierta celeridad Bueno, pues lo de la caja Vamos a dejarla después, creo, ¿no? Vamos a ir ahora a la cerradura Qué brombal El traqueteo de la de ti Los murciélagos ya Lo hemos dejado atrás ¡Golden Key! Vale A ver qué hay por aquí Vale Creo que me estaba cayendo una roca Por eso he recargado Pero cuando cae ¡Ah, mira! Es hasta aquí ¿Qué está aquí? Joder Yo, vale Venga, las aquí Qué bueno Yo siempre estoy en caso de ellas Coño O sea, pero Pero, espérate Tengo que ir a la trampilla Para que caiga la roca ¿En serio? Oh, esquivada Coño Me ha hecho un poco de daño La cuchilla Pero bueno Salvo eso todo Hostia, mierda Pinchos Salvo eso todo bien Dios Madre mía Pero, 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 pero Pero qué coño A ver si no puedo bajar Tengo que ir antes Que las rocas O algo así Agarrate algo Que no entiendo En este nivel Os lo juro Es muy raro todo Todo, todo Es muy raro En este nivel Todo No hay nada que se No hay nada que se escape La rareza En este nivel Una sensación Dantesca Yo como Hostias Bajo ahí A lo mejor A lo mejor Estaban bloqueando Algo las rocas Algún hueco Por el techo O algo No Es que no No entiendo No entiendo nada En serio Oye Ahí está Pero Espérate Creo que está diseñado De otra forma Esto Si Para escapar De aquí Cuando pulsemos La palanca De salto Antes de que esto Se venga abajo ¿No? Uf A lo mejor Es que me estoy equivocando También en eso Que no Pero otra roca ¿Dónde está? Bueno, espérate Vamos a lanzar la bengala Una de las rocas Está aquí encima A ver Pues nueva Estrategia Nos vamos a agarrar Al techo Y vamos a intentar Ah no Pero hay otra roca Pero que coño Hay que hacer aquí también Que puse Los bloques Ahora esto Hostia Tío Y no veo nada Vale, no, 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 no No Tienen que haber rodado las rocas Si no, no le puedo dar a esto Pues entonces Vamos a intentarlo así A lo mejor se desactivan los pinchos Cuando use la palanca de salto También puede ocurrir eso Vamos a ver Ay Coño, estoy dando ya Mis últimos bandazos Es que todo Es que todo en este nivel Es condenadamente complicado Coño Vale Porque hay una roca bloqueando aquí Así que primero Se supone que hay que hacer que rueden las rocas ¿No? Luego hay que pulsar la palanca de salto Y después de esto Se deberían desactivar los pinchos O tenemos que desactivarlos antes Tampoco me queda claro No veo nada, eh No veo nada Vale, era eso, sí Hostia, pero hace tiempo Es que, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en este nivel? Yo no entiendo Absolutamente nada ¿Qué pasa, tío? No, en serio ¿Qué ocurre en este nivel, tío? Vale, 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 vale Creo que tengo que agarrarme una grieta ahí Para colarme por un hueco Pero hazlo, Lara Hazlo Vale Ya está Vale Suelta Vale ¿Dónde vamos por aquí? Poor dragon It's time to free him ¿En serio quieres liberar a un dragón? Mátalo No lo liberes ¿Por qué querrías liberar a un dragón? Que te va a solar a bolas de fuego A la mínima que tenga oportunidad Lo mismo, Lara No entiendes el significado De la supervivencia No sé Estoy buscando algún resquicio A lo mejor tengo que Ah, mira Ah, es una trampilla De apertura manual No, no me jodas Que nos abre por aquí ¿Se abre desde el otro lado? No sé No sé No sé si es que se abre desde el otro lado ¿Qué ocurre? Pues podemos meternos aquí Así que Yo no sé cómo interpretar esto ¿Cómo? Pues me había dado, ¿eh? Claramente, además Dios Pues más rara Bueno, otra vez no me ha dado de milagro No, hombre, no Vale, una palanca ahí Hay un botiquín encima de un barril Más extraño Más extraño Que haya un botiquín en un lugar así ¡Personas! ¡Wow! Mira, ahora se me están dando un poco los murciélagos Vale, aquí el dragón no puede alcanzarme Por mucho que quiera Una palanca de salto Madre mía, de todo ¿En serio? Ahora es cuando podría ir a por la palanca de salto aquella ¡Ahora! Se ha elevado esto también Dios ¿Y ahora? ¡Ah! Yo, vale, pero ¿hacia dónde? Dios, no Y con el dragón disparando ¡Ah! Hacia esa palanca de salto Pero tenía una bengala en la mano ¡Mierda! Esto hay que tener bastante azar de por medio Azar de fuego Que se le podría decir Si lo tenemos Pues perfecto Y si no Pues yo que sé Me jodo A lo mejor no me puede dar El fuego Por algún motivo extraño Es que Ahí me acaba de dar Otra vez No sé si No me puede dar No sé por qué No me puede dar Soy inmune al fuego ¡Lol! Y mi vida había visto algo así En un nivel de autor ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira esta puerta también! ¡Soy inmune al fuego! ¡Qué guapo! Y no Pues no he usado ningún truco Para que esto ocurra ¿Eh? De verdad Yo no he usado truco alguno Y ahora está como medio transparente También ¡Qué demonios! Esto es increíble Soy inmune a todo daño Creo Pero no he usado ningún truco ¿Por qué? ¡Eh! Ah, vale Una grieta invisible aquí Pero yo creo que la forma Que ha pretendido el autor No es esta Sino más bien Un momento No debería haber Una grieta invisible Aquí Sino que ¡Eh! ¿Qué haces Lara? ¡Eso! ¿Cómo brilla Lara, tío? ¿Cómo se vuelve transparente? ¿Lo veis? Es inmortal por eso Pero ¿Por qué me he vuelto Transparente así? ¡Guau! ¿Pero por qué? Tiene que haber Una grieta invisible, tío Bueno Caso es que podemos Seguir yendo por aquí Para Poder activar Esta palanca Por cierto No hemos usado El fusible todavía Todo esto A lo mejor No hay que usarlo Y es para un secreto Yo que sé Tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta De que es para un secreto Y ya está A lo mejor A lo mejor es el fusible Este Lo A lo mejor Es el cristal de energía Lo que me hace invencible No sé Bueno, vamos Hacia esa plataforma Solitaria En mitad de la nada No No Hostia Yo, pero ¿qué está pasando, tío? Esta sucesión de saltos No parece la gran cosa ¿Verdad? Podemos tomar un camino aquí Pues un espíritu de hielo Eso Creo Ah, pero aquí Podríamos ponerlo El agua Pero no tenemos esto Con agua Y no sé dónde coño Ponerlo con agua A ver ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en otra zona Joder, macho Que nivel más largo, ¿no? Así que no he visto nada Para recargar Esto de agua Vale Esa cerradura No podemos llegar a ella Por ahora Al menos Bien Cerradura de la llave Que abrirá esa puerta Y por el otro lado ¿Qué hay? ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Pero cómo recargo Esto de agua, tío? ¿Será en la zona Del dragón? ¿Será en la... Espera, eh Ocho, a lo mejor Esa es la zona Del dragón Es que no No se me ocurre Otra zona Ahora, sí Puede que me haya olvidado De hacer algo aquí, eh Es que tengo que recargar Esto de agua No sé cómo Ah, mira Ya, vale Hay lugar para acceder Con antorcha y todo Sí, pero para qué podría Para qué Para qué es útil Volver por aquí El dragón no es más pesado Porque no puede Con su rugido Rutinario Ahí ¿Por qué hay una cuerda aquí? Guadal ¿No? No, vaya Bueno Es todo Tan extraño En este nivel Sí, sí He visto el perpetuo Perfectamente Pero ¿Dónde hay entorchas? Es que Este nivel es muy raro No, no, no En serio Vaya pájara De la hostia Hostia Lo de los fusibles Es aquí Pero ¿Qué me estás contando? Es que encima Son dos No, férate Dos como mínimo No puedo creerlo No puedo creerlo Y tengo uno solo ¿Y cuántos hay que poner? Cuatro millones Mira Mira, este es el cristal Que tenemos Lo que hay que poner aquí Son Creo que son tres Vamos a mirar A ver Con detalle Creo que son tres Los que hay que poner En total Me voy a matar A ti Para que lo voy a coger En verdad Si no necesito Ni mucho menos Munición de escopeta Vale, sí ¿El lugar para llenar agua o qué? Joder Joder, coño Vale Nada, vamos a dar un par de vueltas más Y ya Ya, ya, ya Ya está Ya está Ya dejamos el vídeo Este Ya Es extraño Tío Es muy Yo hay dos cristales más Loco Dos Luego seguramente Cabe el nivel Cuando coloquemos los cristales Y le veremos al dragón Seguro que ese es el final Seguro ¿Qué haces? No te dije que subieras por la rampa, Lara En fin Vosotros imaginaos el pateo Que nos tenemos que meter hacia atrás En caso de que nos hayamos olvidado fusibles Es que no entiendo Nada No Pero, a ver Cuando llegamos aquí no podemos retroceder Hace unas zonas anteriores Increíblemente complejo Está resultando ser esto ya Increíblemente complejo Se pasa de rosca ya Nada, esto voy a tener que investigar algunas cosas fuera de cámara O sea, que no Este nivel se sale de lo normal A ver, quiero llegar ahí primero A ver si se puede volver ¿Por qué? ¿No? No, pues no entiendo nada ¿Se tiene que poder? Si no se puede ¿Y me estás contando? ¿Atasco perpetuo aquí o qué? Pero es una broma esto ¡Eh! Esta es otra zona Ah, vale Mira, por aquí no hemos ido A lo mejor está uno de los cristales que nos quedan por aquí Ojalá Vale, vale Por aquí No, o sí Sí hemos ido por aquí Sí hemos ido por aquí Sí hemos ido por aquí Aunque por lo menos por Ahora hay posibilidades de que podamos llenar esto de agua Pero es que toda el agua Bueno, espérate ¿Hay sitio donde el agua? Yo voy Yo para ti o me tengo que meter Pero ya sé un sitio donde puede haber agua Normal No, pero es que llevo mucho de vídeo ya A ver si en el próximo acabamos Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y nos veremos en la parte final O otra parte más No sé Bueno No sé si será la parte final O qué Agua amarilla, tío Esto parece orina Adiós Adiós